Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda y hermosa de YouTube. Les doy la bienvenida a mi canal una vez más y si aún no se han suscrito, suscríbanse que es completamente gratis y estoy formando parte de esta linda y hermosa familia de Bobby TV que apenas empieza. Mis amores, tras la cruel muerte del afroamericano que murió a manos de un policía en la ciudad de Minneapolis, han surgido muchas manifestaciones y mucho sentimiento de miedo. En este caso lo podemos ver demostrado en la hermana más pequeña de la Kardashian, Kylie Jenner, quien dijo en su cuenta de Instagram que se siente atemorizada por la seguridad y el bienestar de su niña, ya que como ustedes sabrán, la pequeñita es morena, puesto a que Kylie Jenner está casada con un artista afroamericano. Mis amores, ¿y es que hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo es posible que tú puedas sentir miedo por tu seguridad o por la seguridad de los tuyos simplemente porque hay personas locas racistas por ahí? Así no sé. Eso no se puede, es que esto se vea hasta atemorizante porque ¿hasta dónde vamos a llegar con el hecho de que tú sientas temor, de que tú no puedas salir a la calle y sentirte cómoda porque tú seas de un color de piel que a otra persona no le agrade? Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Vamos a acabar con esta ola de dolor y con esta ola de odio que abarca esta sociedad aún en día en pleno siglo XXI, cuando ya eso hace tiempo que debió quedar atrás. Gracias por estar aquí, mis amores. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!